hola buenas soy el doctor knock y me estoy poniendo la chaqueta perdida con tanta ceniza que cae en fin estoy aquí en la zona de la nether update donde hice varias granjas relacionadas con la nether update allá en la temporada anterior y esta concretamente es la granja de magma cubes en la que no hay ningún magma cube porque estoy demasiado cerca como paquet polen lo cual me viene bastante bien bueno ahí hay un par de ellos para llevarme lo contrario será posible en fin que hoy me gustaría modificar un poco esta granja para que de rock lights recordemos que en el episodio anterior conseguí un montón de renacuajos que hay siento bien sus cubos lo he metido todo aquí junto con las otras cosas relacionadas con la actualización y me gustaría convertir estos renacuajos en ranas de los distintos tipos y tal además hay logros relacionados con eso o progresos móviles así que esto entonces tengo que conseguir de los tres tipos por tanto hacer las creces en tres idiomas distintos cosas que me va a llevar un ratico no sólo porque también 20 minutos crecer sino por él y qué pasa esto no está bien cerrado bueno ahora consigo cristal para eso en fin que tengo que modificar esto entonces ahora mismo ahora mismo los los magma cubes van cayendo por estas estos huecos para intentan ir a por los golems se caen por aquí y pues algunos mueren por los golems y los que no pues mueren al final por por las rosas de Wither voy a modificar esto porque la gracia es que los pequeñines mueran ahora por las ranas que pondré ahí abajo vale entonces tengo que hacer modificaciones abajo por tanto lo primero que vamos a hacer está para esto vale para que dejen de caer las ranas digo los magma cubes y yo voy a trabajar aquí con tranquilidad de todas formas yo creo que antes de modificar la granja voy a ir a por a por las de estas por las a conseguir las ranas vaya que además me va a llevar un montón de tiempo hay que esperar que crezcan hay que hacerlo tres veces en tres idiomas distintos bueno en realidad podría se encuentre un sitio donde se junten varios idiomas unos fríos locales esperamos que no que veáis a tres idiomas distintos y a todo abierto de hecho creo que ya tengo hasta las localizaciones pensadas vale ya con esto se sigue exponiendo más magma cubes y demás pero no molestan esto es un problema voy a poner aquí esto sí y así a veces sí me acuerdo de que de que ahí tengo que poner un cristal que no sé por qué narices en aquel lado no había cristal pero bueno en fin luego esto va a ser complicado está esta granja no va a ser ninguna maravilla porque bueno quiero hacer básicamente algo con lo que ya tengo y eso puede ser complicado porque bueno pues porque esto de aquí pues ya habéis visto no que tenga la solsan la arena todo muy bien pero por debajo por debajo esto tiene un tinglao que lo más simple del mundo un viaje de hoppers que van al cofre y claro como aquí lo único que se producía eran más 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 pues a medida da igual de ningún tipo los mamás creen el mamá creen esto se dividía entre estos cofres de aquí y los del otro lado y a estos otros no llegaba nada automáticamente simplemente yo cogía la mamá creen lo crafteaba en bloques de magma y lo metía en estos cofres y ya está claro ahora lo suyo sería poner un intenso porque aquí se van a producir tres nuevos bloques los tres tipos de frog light pero aquí no hay sitio para poner un texto de hecho uno de los motivos de no hacerlo desde el principio para poner un intenso te digo es que no había sitio así que sin haber sitio antes no era problema porque sólo había un tipo de ítem ahora que hay tres más pues no sé cómo hacerlo así que lo que imagino que haré será pues uno de estos lados unos cuantos cofres de todo lo que sea es destinarlo a los nuevos bloques y yo a mano tendré que ir mirando un cofre otro cofre otro cofre o sea un tostón de cuidado que además también pueden caro efectivamente poner poner ítems en los de arriba o sea que va a ser una pero bueno yo a mano cogerlo y ponerlo en los cofres aquí es que lo único que se me ocurre en fin pero bueno de momento vamos ahí a ver si conseguimos que estas ranas sean adultas o sea que todo el aguajo se conviertan en ranas adultas y ya está vamos a tapar esto creo que ya tengo claro en qué bioma voy a conseguir las ranas veréis este portal lleva a la base de la cueva que es un bioma que no es ni frío ni cálido o sea que saldría una rana de clima templado la naranja este portal lleva al desierto o sea que serían las ranas de tipo cálido y la rana de tipo frío voy a usar el océano cálido donde está el spawn básicamente a cálido no leches el océano frío el océano helado vaya ha pasado este no era el portal que llevaba al desierto no estoy volviendo yo lo que yo había entrado por este verdad no me estoy volviendo más areta verdad aquí había un algo que ha pasado algo aquí esto no está no está bien bueno vamos a llegarnos al desierto volando y a ver si yo me estoy volviendo más jara o que esto no es esto no es lo que yo estaba pensando en hacer el episodio sabe peleando comportarle pero por lo visto en fin aquí vale aquí haré lo de lo de las ranas para que crezcan como de climas cálidos más que nada porque está al lado del portal vale todo lo hago aquí luego allí al lado del portal también y lo hago en la isla esta del spawn que también que está en el bioma frío y también tiene un portal al lado y además todos los portales llevan al techo del nether menos este por lo visto así yo me meto aquí de aquí allí si debería llevar a eso así que no hay problema así que puedo usarlo entonces adiós no porque yo juraría que esté que este portal estaba ya desmantelado yo tengo muy mala memoria y me está trabajando no está haciendo nada de aguas en fin esto esto es un problema voy a quitar el portal lo que desmantela entero ya que estoy a tomar por saco claro supongo que no lo desmantelé en su día porque ahí hay una fortaleza ahí hay un bastión al que no he ido y todo eso pero ahora mismo yo paso voy a voy a volver al overworld por otro portal y lo vaya volando y en algún momento creo que están los portales de la temporada anterior porque equipo que tiene el techo del nether creo que no tengo y arreglo el tema de el portal o sea básicamente me fijo en las coordenadas del portal ese del desierto divido entre 8 ya sabéis el rollo y las coordenadas que después hago un portal pero en el techo del nether también coño coño que ha pasado digo joder digo este no fue este no es un esqueleto estoy pegando una paliza que no veas maldito sea el enderman si yo no lo he mirado yo sepa bueno ala vámonos lo que pasa es que yo por aquí me puedo perder con una facilidad que no me hace mucha gracia pero en fin vamos a esperar a que no me pierda ah mira por aquí hay un forest de esto como se llame yo creo que puede estar por aquí aquí hay un portal en este portal y que me quería que me iba a tomar el culo en este portal estado yo vamos a ver el cofre si el cofre tiene cosas pues lo mismo me perdieron y muy perdido usted que atravesar la lava eso no puede ser buena idea en la vida bueno voy a dejar de grabar y voy a encontrarme ya por mi cuenta también podría mirar puñete las coordenadas que tenga por ahí apuntar y es mucho más fácil que parezca un poquito idiota leches pero me cago en todo con lo que me ha costado encontrar el portal correcto y me metió otra vez por el desierto y se ha creado esta mierda otra vez a lo mejor la otra vez sí que no sí que lo piqué y pasó esto mismo joder si es que soy tonto así que tendré que haberme metido por el portal tendría que apuntar a coordenadas que estoy tontaco mira que lo mira que era el plan y pero llegas después de tanto dos vueltas por el nether se me fue la olla y menos más que en el enderchef tengo un viaje de cohetes lo que no tengo es comida creo así que cuando vayamos a la parte de los de las granjas de la nether update tengo que pillarme carne de la granja de hobbins porque si no estoy en la mierda en fin voy a terminar de explicar esto voy a ver si soy capaz otra vez de encontrar el puñetero portal por el que he vuelto al overworld y esta vez me apunto las coordenadas del desierto y no pasó por él vamos a ver si ahora ya funciona esto este es el portal que lleva la cueva el otro que llevaba al desierto o eso pensaba yo estaba aquí y fíjate dónde son las coordenadas correctas o sea que yo no sé cómo estaba funcionando eso al principio ni por qué narices lo puse ahí a lo mejor que recuerdo mal y no era ese el portal pero bueno ya llega aquí y espero que al revés también porque si no chungo para llevarme la rana este este trayecto está esta dirección en la que me conviene vale sí perfecto pues ahora sí voy a hacer por fin el puñetero recinto o lo que sea para los renacuajos de clima calle bueno a ver esto más simple no puede ser aquí está el portal y aquí he hecho esto ha hecho un boquetillo aquí le he puesto unos cristales para que los bichos esto no se salgan y de todas formas yo creo que le voy a poner mejor también trampillas por si acaso que a ver los renacuajos principios no deberían salirse porque fuera del agua no sobreviven así que aunque se salgan quizás volverían a entrar pero también puede ser que se vayan para allá y en cualquier caso una vez que crezcan ahí ya sí podrían largarse y no queremos eso así que le voy a poner trampilla aquí encima así y ya está y vamos a poner cuatro renacuajos por ejemplo tengo un montón vale poniendo cuatro en cada bioma de estos para tener cuatro de cada tipo me siguen sobrando bueno pues para otra ocasión o lo que sea uno por ahí otro por acá otro y otro y cerramos esto y ahora es cuestión de esperar aquí pues 20 minutos a que crezca bueno se puede acelerar el crecimiento dándole bolas de line pero al final te gastas un montón y yo voy aquí 20 minutos o más de hecho seguramente me vaya a comer en fin total que yo esto lo voy a dejar aquí básicamente y cuando vuelva van a estar las ranas seguro y haré lo mismo en otros dos idiomas y ya os iré enseñando aprovechar el momento en los que de todas formas no vaya a estar por aquí y ya está pues no sé cuánto tiempo pasado pero ya tenemos las cuatro ranas de tipo blanco o sea del clima cálido y la voy a dejar por ahí de momento porque transportarla puede ser un infierno así que me voy a venir a la cueva y voy a voy a hacer el invento en al lado del portal y de ahí saldrán las de clima templado que son las naranjas vale y ya luego nos vamos al al spam como digo al océano ese helado donde haremos las de clima frío esto vale el portal está aquí la idea es hacerlo cerca como no quiero cargarme estos colores aquí luego me la llevaré con riendas o lo que sea tengo que coger rienda por cierto ya que sacas el tema de hecho mira no lo dice aquí lo dice aquí y así aprovecho el muro para apoyarme para poner los textos mira aquí podemos que agua y yo tampoco que uso el muro para apoyarme para poner las trampillas estupendamente esto lo ponemos aquí ya tenemos agua infinita ponemos esto esto y esto a bueno aquí no le he dejado espérate hombre no creo que tengan problema porque las ranas son anfibios entonces no creo que se pudieran que necesiten tener aire por encima ni nada pero prefiero ponerlo así vale y cogemos una vez más uno dos tres y cuatro uno dos tres y cuatro listo y cerramos aquí y me toca esperar otra vez 20 minutos solo que esta vez pues mira aquí estoy más seguro creo yo que lo mismo en las montañas que tengo por aquí alrededor que se puede generar nieve y tal lo mismo ahí en alguno de esos biomas sí que es frío suficiente como para las ranas pero paso luego en el spawn que sé que seguro que va a funcionar y a todo abierto ahora toca esperar otra vez pues ya han crecido estas y son ranas de clima templado de las naranjas vamos al siguiente destino y ahora el spawn como decía esta es la isla donde aparecí la primera vez y es bioma frozen ocean que no tenía claro si la isla en sí sería frozen ocean o solo de alrededor pero sí y ahí está el bioma mesa y ahí se asome una montaña que yo juraría bueno no estoy seguro si ahí había montañantes que lo dimos un vistazo a ver si es una de las nuevas que bueno de la nueva de las de la caves and cliffs ya no sería tan nueva que se ha generado ahora con el borrado hecho en fin ponemos aquí uno dos tres y cuatro como siempre cerramos y me queda que invito que quedarme otra vez afk pero esta vez antes de el afk voy a echar un vistazo a aquellos pues no sé si es una montaña tiene que ser nuevo porque el bioma no es el mismo que este y tal pero no sé si es uno de los biomas de la que es amplio y esto es un iglú en una montaña no pega mucho no me estoy volviendo yo a ver snowy planes pues no es el bioma de los nuevos claro es planes y por eso se pueden generar igloos pero un iglo aquí un poco raro bastante seguro de que esto no está bien será de los que tienen de los que tienen sólo no se tiene que estar en el quinto grado de lejos pero bueno ya no pero la distancia es la misma pero estamos en una altura que esto ni es subterráneo ni nada subterráneo vota dentro la montaña pero hola un zombi un aldeano la norma y cosas aquí que me voy a llevar porque es gratis el resto lo dejáis por cierto por cierto este caldero me ha recordado algo comentaba en el episodio anterior que también se pueden conseguir ranas de climas cálidos en el nether vale si un renacuajo crece en el nether sale como una rana de clima cálido y yo pensaba hacer eso en el nether para esas ranas que pasa que cuando una rana crece o sea si tú pones una rana en el nether la rana sale o sea el renacuajo vaya hostia que corte más feo ahí pero el agua desaparece porque es el nether entonces el renacuajo al rapillo muere esto lo comprobé antes de empezar el episodio en un mundo de pruebas y tal y efectivamente es así así que iba a ser una mala idea se puede tener agua en el nether usando un caldero que por eso me ha recordado ese caldero esto pero eso no salva al renacuajo de morir vale aunque esté metido ahí dentro así que descartado el nether en teoría en teoría si el renacuajo lo metes en el cubo muy poco antes de que se convierta en rana en plan segundos antes pues sí podría funcionar pero si a controlar eso es un poquito complicado al menos en survival así que nada me voy a quedar aquí a fk pero si hay mucho hierro aquí abajo en la granja de hierro y todo eso para craftear bloques o algo o me quedo fk y ya está yo que sé ya veré esta es la granja de hierro por si yo no la conocía en fin en el almacén bueno esto está lleno esto está aquí ni tampoco se ha acumulado tanto paso voy a quedar aquí y ya está a las 30 de 20 minutos o más seguramente y ya tenemos las cuatro ranas verdes fase 1 del plan de hoy terminada falta la parte de construir la granja de modificar la que ya hay y sobre todo llevar la granja o sea las ranas hasta allí que es lo que va a ser complicado porque llevar las ranas a donde está la granja en principio no debería ser muy complicado por el techo del nether con rienda no debería ser demasiado chungo pero meterlas dentro de la modificación de la granja veremos a ver en fin quería enseñarles esto porque me ha llamado la atención este boquete bueno estaba dando una vueltecita antes y me ha llamado la atención este boquete de aquí que está no sé este fue el que vi hoy que era otro es que me di una vueltecita antes y lo vi de este o sea es el que acabo de enseñar no yo decía este es que parece hecho a mano y es menos profundo que el otro lo otro es que es más grande ahí se ven espeleotemas así que eso es un bioma dripstone case pero oye quizás abajo haya biomas de los otros de los nuevos de la actualización pero no creo en fin aquí hay una hay una aldea que no he no explorado ni nada supongo claro en algún momento tampoco que me encontrará interesante pero bueno pero además por aquí es bueno está esto no sé esto no me fijaba la verdad que el bioma es es no we play igual que el de antes pero esto de aquí hay amigos esto de aquí es como huevo se llama frozen peaks es frozen peaks y está haciendo de la que es aquí y me mola eso porque no había encontrado ningún bioma de estos en este mundo que yo recuerde por lo menos hostia esperte que ya hay otra montaña esto puede ser una de las otras que tampoco me acuerdo cómo se llama el nombre es como era coño de las escarpadas las cumbres escarpadas ahora me acuerdo en español y no me acuerdo en inglés que tampoco pasa nada pero jaja que eso ya que piques lo que yo decía oye pues mola mola bastante de matar el pao bueno todavía no será un claro pero por esta zona me mola bastante bien 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 en fin vamos a otra cosa por favor que me enrollo momento mecena esta vez va a ser corto porque no hay ningún mecena desde la última vez estoy hablando con poco antelación también lo digo así que simplemente agradecer a todos los que sois mecenas ya sabéis patrón punto com barra doctor no porque si alguien se quiere unir ahí podéis ver las recompensas como acceso anticipado a los vídeos y acceso también al notiverso y servidor de minecraft para mecenas así que bienvenidos seréis todos los que lleguéis bueno toca hacer las modificaciones aquí en la granja me crece un montón de trampillas de hierro y lo que vamos a hacer aquí es abrir esto y quitar las rosas de wider de hecho quitar las rosas de wider y quitarlo desde debajo vale esto también va afuera así que me mete así y voy a quitar esto directamente se quitan las dos cosas y el plan es poner las trampillas como el nuevo suelo no recuerdo ahora mismo si esto lo explicó al que pero bueno como el nuevo suelo de la granja ahora me tendré que hincha de quitar cosas de ahí pero bueno la idea está aquí irán trampillas vale todo el suelo entero de trampillas por lo que esto tengo que subirlo voy a dejar estos de aquí vale y les pondré los nuevos encima porque sólo necesito para meter los ítems en los cofres pero bueno os sigo explicando te voy a coger lado de abajo antes de que se despaune todos estos y vamos a subir y os cuento aquí irá el suelo debajo los hoppers y aquí bloques de nieve en polvo de manera que esto entero vale todo entero igual de manera que los esto no estará evidentemente los slimes grandes y medianos caerán aquí y por su tamaño simplemente estarán metidos en la nieve y se morirán vale tarde o temprano y si pegan un salto muy grande pues los goles también le pueden dar y los pequeños y las ranas que habrá aquí también encima de esto pues no se morirán porque no tendrán el cuerpo dentro de la nieve de vez en cuando pegan saltitos vale tanto uno como otro y al pegar el saltito se meten en la nieve pero como sólo un rato pues no les pasa vale de manera que a los pequeños se los cargan las propias ranas y así como conseguido como conseguimos los frog lights que se meterán en los hoppers que estarán por debajo vale podría poner un sistema de bagonectas pero iba a ser un follón y si ya tenía los hoppers aquí y no iba a tomar pues a tomar por saco y bueno está probando esto en creativo y demás y va ha ido bastante bien no parecía que haya ningún problema en el rato que probado incluyendo que los bichos eso no se matan los slimes no se matan con la nieve ni de ranas tampoco así estupendamente todavía termina de quitar esto y voy a hacer lo que he dicho básicamente voy a poner el suelo de momento voy a poner el suelo de este que he dicho de trampillas y luego una vez que tengamos el suelo yo creo que me viene el suelo y los hoppers y yo creo que a continuación me voy a traer ya las las ranas y una vez que estén la rana entonces pongo la nieve porque si está la nieve ahí traer las ranas puede ser un poquito chungo vale bueno voy a tener espacio no vamos a tener espacio la rana tampoco así que yo creo que mejor en ese orden estoy poniendo estos hoppers por aquí cosa que tengo que hacer agachada ya sabéis pues si no lo hago agachado se abre este y estoy pensando en lo muy bien que me vendría el nuevo encantamiento de la wild update swift sneak es el que mucha gente ha denostado poder pues para cosas como estas van mucho más rápido agachado y viene estupendamente para temas de construcción y eso tenía que decirlo aunque también es verdad que no lo he probado yo en survival pero bueno todo llegará espero ya están puestas por aquí todas las trampillas he puesto aquí unos cuantos bloques de nieve en polvo básicamente los cubos que tenía en el inventario vale aparte tengo estos de aquí pero me hacen falta más he cogido básicamente todos los que tenía en la cueva tengo que ir también a por los que tenga en la base de la 1.17 y seguramente coger también de la granja no sé si tendré bastante sin eso pero para tener más y aquí debajo pues están todos los hoppers la mitad paulón la mitad para otro la mitad no porque son un número impar pero bueno ya no entendéis más o menos la mitad y ahora todo lo que caiga en el suelo ese de ahí pues irá a los cofres y ya he quitado también tanto la arena de arma como la rosa de wii del caño cayendo en estos cofres que lo mismo caen ahora más cosas no estoy seguro y tendría que haber esperado pero bueno la cosa que lo he hecho así ah bueno y aquí he hecho estas escaleras con andamios para subir las las ranas no sé lo mismo que tendría haberlo hecho con bloques sólidos no sé si esto me dará algún tipo de problema no me voy a arriesgar voy a poner tierra que pasa una la tengo aquí y ya está sabéis lo mismo es más fácil hacerlo así y ya está y una vez aquí pues dejó la rana la traeré con riendas claro las riendas caerán en los hoppers irán a los cofres maldita sea en fin llevaré riendas y llevaré también bolas del line para que me sigan aunque las sueltes con la rienda y no se escape por él por aquí aunque aquí podría poner también algún tipo de puerta lo que pasa claro las ranas saltan entonces si pongo una puerta de valla por ejemplo pueden saltar si pongo una puerta normal lo mismo pueden saltar pero que también en fin voy a por voy a por las ranas bueno ya estamos aquí a ver a ver lo que sale mal con esto voy a ponerme esto por aquí esto por acá vamos a abrir esto una no una por un momento pensé que no se iban a poder coger con rienda vale ya está tres no pueden salir por esto pero porque no saltáis a lo mismo no puede saltar desde el agua bueno da igual salir por favor hostia que lentas van por tierra venga por dios termina de subiquespa hoy ahora yo me meto por aquí pero claro estoy muy lejos me vendría bien algo donde pasar al otro lado porque si metido lo mismo no funciona esto bien vale una creo que ha pasado voy a poner aquí esto así para yo poder pasar ya si tienen sitio ellas para ganarse para perder una pues habrá pasado pues bien bien se ha pasado estupendo de cuántas de estas tengo me faltan tres riendas han pasado con las riendas y todo voy a pasar al otro lado y a ver si están aquí como deberían y la rienda también la rienda igual si se pierden sabéis pero creo que no me crafteo ni una sola rienda en este mundo no donde ya en la temporada esta sino tampoco la anterior porque los vendedores ambulantes me la regalan y simpáticamente bueno están aquí no ha habido ningún problema está la granja de surpres por cierto que ocurre si vuelo que evidentemente mala idea volar no es una opción tío a por cierto hay un progreso por coger la rara de los tres tipos con con rienda y yo creo que no tienes que tenerlas a la vez de hecho lo podemos comprobar aquí pero tenemos que tener otra para cada variante de rana con una rienda y yo uno de tres o sea que cuando coja las tres pues ya me darán el logro que está bastante andan despacito por su cuenta pero si yo voy a toda leche van correteando rápido no saltan pero corretean rápido algo así esto lo mismo desde el hecho más ancho vamos vamos ranitas de verdad soy muy tontas en poder ya ahora sí ajá las cuatro para adentro estupendo pues ya está las riendas irán a tomar por culo pero bueno y esto tendría que salió con la bola de la que la mano tengo digo pero bueno en fin vamos a por las demás a ver si va igual de bien o mejor esto lo voy a quitar y lo voy a portar más ancho que va a ser lo mejor venga otra remesa de ranas vamos a estas cuatro de aquí creo que las he cogido hecho un boquete en la pared que hay detrás del portal este vale para poderles cuesta salir para poder hacer lo mismo que antes no hay medio un poquito más lejos para que se metan por el portal y ya está y en este caso voy a intentar no sé si va a ser buena idea pero voy a intentar dejar estas en el nether venga están colando perfecto dejar estas en el nether y yo me voy a ir a por las otras a por las del desierto y las dejo también en el nether y luego ya paso yo al nether y cojo las ocho y me las llevo de golpe porque esto está lejísimo de la granja así que así me llevo las ocho de golpe por cierto una cosa a tener en cuenta si hacéis cosas de ésta es que a los renacuajos a las ranas no pero a los renacuajos los atacan los ajolotes así que ojo con ese tema si tenéis ajolotes cerca pues yo por ejemplo antes era un alascafe mira ya tengo el progreso ese un alascafe donde hay ajolotes lo que pasa que no ha dado la casualidad de que... osea no me ha dado la casualidad no que he tenido cuidado y las he aislado y además esa parte en concreto no es una alascafe pero bueno vale aquí tendría que haber puesto yo una palanca para dejarse abierto pero bueno así también me vale y aquí no he hecho el boquete pero mira lo hago ahora bien pero entras por aquí por amor de dios tiene que ser muy duro para vosotras hay tan idiotas ¿no? a su ritmo pero van entrando así estrenamos un poco y yo creo que han entrado todas pues aquí se ha tenido que quedar el boquete de la pared porque uno de los bloques hay al nether espero que estén en el nether por menos no os vayáis a colar ahora por donde no es que me cago en todo venga seguidme que tengo la rienda y aquí solo hay tres mal rollo y aquí hay una dos joder y las otras han pasado al otro lado del pinta pero como tío si es que tienen el cooldown y esto no debería estar cargado bueno voy a ir a hasta la granja las voy a dejar allí y luego vengo por las otras porque si no va a ser peor me temo esto no debería dar ningún problema lo que sí voy a hacer es no pasar cerca de ningún portal por checarlo o no pasa suficientemente cerca como para que se cuelen y ya está bueno pues ya estamos aquí ha sido un camino largo pero no ha sido por tanto vamos a ver subido un poquito por favor vamos a entrar por aquí espero que éstas no se escapen que tengo la slime en la mano hostia me cago un toque se han soltado las riendas las puñeteras joder estas no me caen bien no vamos a ver tú entra ya por favor aquí se han entrado tres de las yo ya no sé ni cuántas llevaba y esto esta rienda me he dejado ahí una engancha me cago la leche hoy estoy yo tonto eh hoy hoy no estoy yo fino eh hoy no estoy yo fino ya no sé ni cuántas ni cuántas me he traído me faltaban tres en total dos de las naranjas y una de las blancas pero ahora no estoy seguro a ver tengo una vale dos de las blancas y una de las naranjas vale sí ya están todas todas las que me traigo perfecto solo espero que no se salga ninguna como esa que como esa que parece que tiene ganada de irse 20 para que anda 1 2 3 4 de las verdes 1 2 3 de las blancas y 1 2 de las naranjas para así están todas y yo ahora lo que voy a hacer es poner esto aquí ya está ya está de todas formas esto cada vez más complicado esto cada vez es más complicado voy a por la a ver si encuentro las que quedan anda vamos a ir por aquí primero y a ver que nos encontramos en la cueva en la cueva debería estar vamos en los dos sitios deberían estar al lado de portales efectivamente aquí están las dos vale las voy a meter así esta vez no voy a atravesar pues ya he cerrado eso y no me apetece mira estas están con el cooldown y estas no están por la labor de pasar ahora bueno es así por algún motivo y esta no no lo entiendo si han pasado prácticamente a la vez pero en fin bueno voy a estar ya tengo las tres no ha habido demasiado problema al final están las tres aquí está pegó un salto ahora en el peor momento posible me he quitado las bolas del line de la mano pero me las voy a poner ahora una vez dentro vale para que las que estén dentro no salgan más que nada vamos a quitar esto y en principio voy a contar 1 2 3 4 de las naranjas 4 de las otras y 4 vale si hay 4 de cada hostia pero tengo que poner la nieve ay dios mío tengo que por más nieve no tengo muy claro cómo hacerlo de la nieve yo creo que lo mejor que puedo hacer es meterme dentro y encerrarme con ellas y luego salir por arriba cuando como tengo que estar también la tierra y eso bueno de momento voy a llegar por más nieve bastante más nieve bueno ya estoy aquí con toda la nieve una cosa buena de la nieve en polvo es que aunque haya que ponerla con cubo tú la pones con clic izquierdo le das y vas cogiendo o sea con clic central perdón vas cogiendo los cubos lo malo que claro como no se estaquea pues te quedas enseguida sin signa y mierda y ésta me la he cargado a los brutos ya me he quedado sin de hecho en fin me trae un montón vale me traigo toda la que pilla todo lo que tenía por ahí almacenar y además he vaciado las dos granjas y me sobra ahora sí me sobra vale tengo esto entero con tres sur que se enteró me habría bastado si no he calculado mal para esto así que tengo de sobra bueno pues me quedan cuatro bloques por poner voy a empezar a quitar esto otra cosa que vaya a los cofres por cierto y ahora lo quito desde arriba ya le pongo una dos y yo creo que el resto ya lo que hace desde arriba hay mierda que no tengo la gente que la época vamos a ponerla aquí y esto vale perfecto vamos para fuera y listo y yo creo que desde aquí se debería poder llegar espero que sí hay una y hay otra y yo creo que esto ya estaría totalmente terminado vamos a quitar esto fuera y ya está y ahora lo que falta es comprobar que todo funciona claro eh ha descentado un poquillo esto y estoy cogiendo las cosas de los cofres las cosas que se han caído que no de bien y fijaos lo que me he encontrado jaja ya tenemos la primera rana luz es más la voy a coger para el progreso voy a seguir repasando y ahora me voy al punto afk que es donde se supone que esto tiene que funcionar estas no que aquí no hay copas leches bueno aquí se puede ver esto un poquito en funcionamiento veis hay un más más de los grandes que se ha muerto ahora son de los medianos veis que las ranas deben cuando saltan y los más más pequeños también pero no se hacen daño con la nieve porque como decía antes sólo están un momentito y los más más medianos se mueren también y quedan de los pequeños ahí creo que se acaba de ver una una lengua de una de una rana de ésta y hay otra cargamos a los bichos esto y bueno pues los troclet van a los cofres y ya está y esto es aquí que estoy yo al lado cuando yo estoy arriba evidentemente esto va a ser infinitamente más eficiente porque aquí no es el mejor sitio para para que esté funcionando lo que pasa es que bueno da un repasito otra vez y ya tenemos uno y este nuevo punto el progreso completa estupendo de esta forma no lo hago por el progreso lo hago por tener los bloques esto irán a mi shulker de cosas de iluminación a por cierto una cosita antes de irme al punto fk en algunos momentos de este episodio quizás hayáis dado cuenta quizás no pero estaba que se veía todo muy bien vale porque uso un mod llamado gamma útiles me parece que lo que hacen es modificar el gamma de manera que es un poco como si tuviera visión nocturna sólo que no exactamente igual hablé de este modo hace tiempo en un vídeo este modo lo uso yo sólo cuando estoy en creativo vale en mundos creativos y tal pero tiene la puñetera mala sombra que yo no sé cómo narices han hecho eso de que si tú lo usas en un mundo y luego cambias a otro mundo sé que activado entonces pues yo estaba en mi mundo creativo normal y corriente haciendo pruebas de lo que sea y cuando venía aquí se ha quedado activo allí lo uso porque me viene bien ver mejor y en alguna ocasión se me queda activado sin darme cuenta que es que voy a tener que dejar de usar el mod porque me toca la nariz te veis lo activo con esta tecla que muchas veces ni me acuerdo cuál es esto así que para hacer pruebas en creativo está de puta madre y además no da el brillo ese raro que queda en el nether por ejemplo la visión nocturna pero que en su lugar no lo quiero usar y si me veis alguna vez en este episodio o en otros anteriores o posteriores si notáis algo de esto es porque se me ha ido valencia bien se me ha ido y no me da cuenta y no lo desactivado y voy a tener que dejar dejar de usar el modo buscar una alternativa o simplemente usar visión nocturna como hacía siempre y ya está porque eso es una que no me gusta nada de ser leches bueno voy a grabar un intento de meterme aquí a ver si soy capaz y este bloque no sé muy bien porque hay un bloque aquí me parece difícil este bloque no es un poquito en fin ya que aquí en un ratico bueno afk veis que ahí ya sobresalen los magma cubes ya se nota que van a exponer nomás mira tiene un rato y luego vemos qué tal la producción yo creo que con la cuenta cámara y mientras estoy arriba en su lugar afk se puede ver esto mejor no sé si ha habido cuenta pero esa rana verde que tengo justo enfrente se ha comido a uno de los pequeñines lo que pasa es que el frog light se ve durante una y menos pues se lo chupan los hoppers pero mola pues me tiene al final un par de horitas aproximadamente por aquí y ojo cuidado porque yo me sorprendió para bien con la producción tengo todo esto de los rana luz ocre o rana luces todo esto de los verdes todo esto y de los morados todo esto una carada una carada muchísimo más de lo que yo esperaba o sea yo ya tengo con esto para un montonazo de tiempo así que es genial y vamos ya con el comentario del día que al final me ha salido otra vez un episodio muy largo dice así el primero hola doctor no un pequeño consejo para encontrar el bioma tip dark y las ancient city buscas bien más montañosos por lo general se generan en sus profundidades y el comentario es de mike y barra pues muchas gracias por el comentario y esto es de esta persona lo he visto en más sitio y no sé de dónde sale ni si es cierto realmente o simplemente que hay gente que se la ha encontrado ahí y ha asumido que son más frecuentes no tengo nada claro la verdad de todas formas creo que cuando vio en montañoso se refiere a las nuevas montañas y no tengo ninguna cerca de ninguna de mis bases así que no sé hasta qué punto sería práctico ir a buscar ahí en vez de por ejemplo simplemente hacer minería en algún sitio que se ha hecho un nuevo tirar para adelante y a ver si poco a poco voy encontrando algo aunque tampoco es que últimamente vaya mucho de minería pero en fin no sé ya veremos de todas formas me da mucha pereza explorar pruebas y eso pero bueno tendré que hacerlo y este otro dice así 31 2.26 el nether cuenta como clima cálido esto es algo que dije yo en ese minuto del anterior episodio dice no puedes poner agua en el nether con el renacuajo no y el con interés de the ring red esto me lo habéis dicho unos cuantos si habéis visto este episodio pues ya habréis notado que me he dado cuenta yo por mí mismo de todas formas tú puedes poner el renacuajo el agua desaparece pero el renacuajo si lo puedes poner en el nether lo que pasa es que empieza a morirse entonces si le queda muy poquito creo que esto ya lo comenté antes si le queda muy poquito para crecer es posible o incluso le puedes dar pociones o lo que sea pero efectivamente buena idea no habría sido por eso lo he hecho en el desierto y eso han sido los dos comentarios del episodio anterior que he seleccionado recordad que esto es un comentario solo pero fíjate me ha dado por ahí ya está dejamos el vídeo por aquí si te ha gustado suscríbete deja un like y todo eso y patrón y demás y nos vemos la próxima adiós